Zidane Zidane regresa al club de su vida y llega al vestuario con más fuerza que nunca, con más galones que nunca. Que ningún jugador se le suba la parra. El único líder es Zidane. Si algún día se mosquea puede mirarles a la cara y decirles, vosotros sois muy buenos, sois unos campeones, conmigo lo habéis ganado todo y sin mí lo habéis perdido todo. Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo.